Este segmento es presentado por IDACA Radiology Imaging Center en Doral pone a su disposición exámenes para la mujer como mamografías, biopsias mamarias, ultrasonidos y mucho más. Llame al 305-557-0330 y pida su cita en Doral o Jallalía. En IDACA Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. ¡Gracias! A través de las redes sociales, movilizaciones en distintas partes de Venezuela, vamos a hacer el primer contacto con uno de nuestros corresponsales EBTV desde muy temprano en esta cobertura especial de la marcha convocada por el 1 de mayo. Aquí tenemos imágenes de una de las manifestaciones ya en pantalla. Ahí pueden observar, esto es en Altamira, Caracas, la concentración del 1 de mayo. Y más adelante vamos a reponer para ustedes también las palabras del presidente Juan Guaidó. Ya se dirigió a los presentes allí en esa concentración. Hizo los llamados para mantenerse en la calle, seguir luchando, que se está muy cerca del cese de la usurpación. Pero es el momento de que todos hagan su aporte con su presencia en las calles, manifestando, protestando de forma pacífica, pero de manera contundente para llegar al fin de, o al cese de la usurpación. Primer paso de esta ruta que se ha marcado, luego estaría el, luego del cese de la usurpación, el gobierno de transición para finalmente llevar a Venezuela a un proceso de elecciones libres. Con garantías, con igualdad de condiciones para que los venezolanos puedan decidir su destino. Vamos a hablar ahora con Diego Arria. Ya está en la línea telefónica. Le damos la bienvenida a esta transmisión especial de EBTV de forma continua, llevando los acontecimientos de estos últimos sucesos registrados en Venezuela. Desde ayer, muy temprano en la madrugada, todo lo que ha venido transcurriendo. Y hoy, por supuesto, esta convocatoria a esta marcha por el 1 de mayo. Yo, doctor, bienvenido a nuestra transmisión. Yo felicito, porque yo he venido siguiendo gran parte de los acontecimientos de nuestro país, gracias a EBTV, que lo viene cubriendo, como dice desde la madrugada, y que lo hagan hoy, que es un día tan importante. Realmente merece el más cordiales y sentidas congratulaciones. Además, una responsabilidad social, un compromiso que sentimos con el país, y para eso nació EBTV, justamente para acompañar a los venezolanos en el rescate de las libertades y la democracia. Su punto de vista, muy importante, para poder darle una lectura a todo lo que ha sucedido en Venezuela en las últimas 48 horas. Bueno, yo creo que ayer comenzó un proceso histórico. El primer día de un proceso histórico que para mí marca lo que es el inicio del rescate, finalmente, de la libertad en Venezuela, que es realmente lo que hoy unifica a todos, y que yo creo que lo ha encarnado, promovido y facilitado, la figura de nuestro presidente Juan Guaidó, que realmente encarna la esperanza colectiva de un país, que ayer y hoy comienza a manifestarse de una manera activa en las calles de Venezuela, y esa expresión en las calles no solo es fundamental para animarnos a nosotros mismos, sino que tiene una importancia extraordinaria para aquellos que en la comunidad internacional están dispuestos a asistirlos y ayudarlos, y que lo harán más, y con mayor profundidad e importancia, en la medida en que nuestras manifestaciones sean igualmente importantes. Usted ha impulsado, entre otros actores venezolanos, la ayuda desde la comunidad internacional, para que esa comunidad internacional volteara a mirar a Venezuela, definitivamente se encargara, se ocupara de una situación que no solamente le compete a los venezolanos, que está haciendo un impacto en toda la región, y que es necesario que vuelva a la normalidad, la democracia, la tranquilidad a Venezuela, justamente por el bien de la región. ¿Cómo ha visto todos estos esfuerzos que está haciendo la comunidad internacional ya en estos últimos tiempos? Bueno, ha habido un cambio notable de un año para acá, donde no existíamos casi a una comunidad internacional que era muy poco solidaria con nuestra tragedia, o con nuestras aspiraciones. Hoy en día ha cambiado radicalmente. El lente está puesto sobre nosotros. El mundo se ha percatado de que estamos en manos de una narcotiranía militarizada. que no solo ha contribuido a destruir a nuestro país, sino que amenaza con destruir a otros por el desborde poblacional nuestro sobre los recursos institucionales que tienen países vecinos. Además de que no somos un peligro para nosotros mismos, somos un peligro para toda la región, como tú lo decías al principio. En cuanto a la presencia del gobierno interino en los organismos internacionales, ya Gustavo Tarre Briceño ocupa su puesto a la silla que le corresponde en la Organización de Estados Americanos, y sucesivamente se han ido ocupando posiciones en Estados Unidos. Carlos Vecchio en la Embajada de los Estados Unidos. ¿Se ha hecho lo necesario o ha faltado hacer algo? ¿Usted que conoce bien el tema internacional? Bueno, todavía queda, yo diría, la cúpula política del mundo, que son las Naciones Unidas, que es un espacio político excepcional. A veces no tanto por lo que las Naciones Unidas puedan hacer por nosotros a corto plazo, pero sí por el daño que nos puede causar por estar ausentes. Sí, ahora la Organización de Naciones Unidas se ha ido más a cumplir, como a guardar apariencias, y pareciera que no ha actuado lo suficientemente diligente con el tema Venezuela. Es así. Yo incluso le he llamado la atención al propio secretario general, porque yo creo que su inacción, y me refiero a su falta de iniciativa y no simplemente responder a las presiones internacionales, me ha parecido a mí que es realmente un caso imperdonable, y que las Naciones Unidas, yo sé que su Consejo de Seguridad está muy limitado por la presencia de Rusia y de China, que vetan cualquier iniciativa que beneficie a nuestro país, con lo cual se solidarizan con una narcotiranía militarizada, mafiosa, criminal, lo cual no deja muy bien parado ni a China ni a Rusia. Ya para finalizar, los vecinos de Venezuela han tenido que organizarse justamente porque les ha impactado la crisis en Venezuela. El Grupo de Lima, ¿cómo lo ve? El Grupo de Lima es el mejor aliado internacional que tenemos. Hay muchas razones. Primero, porque son de nuestra región. Segundo, porque algunos de sus integrantes sufren las consecuencias justamente más directas del desborde poblacional nuestro. Pero son los países democráticos de América Latina y son un elemento fundamental en la estrategia de rescate de la libertad en Venezuela, porque también es una base de apoyo de otros países que no forman parte del grupo, pero que están más que dispuestos a respaldar. El templo, los Estados Unidos, porque Canadá sí forma parte. Muy bien, doctor Diego Arria, diplomático venezolano, muchísimas gracias. Pudiéramos conversar un poco más con usted, pero tenemos que hacer contacto ahora mismo con nuestras regiones. Y es que en el estado Lara se están presentando episodios de fuerte represión. Lo están comunicando a través de las redes sociales y por supuesto que ya está ahí en uno de esos lugares nuestro corresponsal Ramón Vélez. Ramón nos va a contar qué es lo que está ocurriendo en este momento. Es transmisión especial de EBTV con todo lo que sucede en Venezuela en esta operación en libertad. Ramón, te escuchamos. Freddy, buenas tardes. Para las personas que hasta ahora están en contacto con esta transmisión especial de EBTV en Miami, podría informarles a las personas que nos ven a esta hora que pasadas las 2.30 del mediodía de este día miércoles 1 de mayo en el estado Lara, la represión por parte de cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro ha sido desmedida. Han utilizado a la Policía Nacional Bolivariana, a las Fuerzas de Acciones Especiales de este cuerpo de seguridad, que es un grupo de exterminios. Acá en la ciudad de Barquisimeto también se ha utilizado a la Guardia Nacional, a la Policía Regional, Policía Municipal, entre otros cuerpos de seguridad. La represión ya lleva casi una hora en distintas arterias viales en la ciudad de Barquisimeto. Justamente nosotros iniciamos con la movilización que partió desde la avenida Venezuela con calle 22, lugar desde donde la dirigencia de Japón, ya que es el presidente interino de la nación Juan Guaidó, pidió a los ciudadanos que se movilizaran hasta lo que era la 14 Brigada Mecanizada Infantería, una guarnición militar que está ubicada en la ciudad de Barquisimeto. Sin embargo, en este momento, en el lugar en el que nosotros podemos reportar, en plena avenida Venezuela, lugar en donde se desarrolla en este momento también represión, han llegado los denominados colectivos de gobierno venezolano a dispersar a los manifestantes quienes se mantienen en resistencia a abandonar las calles. Las personas, a pesar de toda la cantidad de efectivos militares que están en este momento en las calles de Barquisimeto con los cuerpos de seguridad, en tanto en los cuerpos de seguridad están en este momento, las personas que resisten a abandonar la calle. Precisamente en el trayecto de la cobertura que hemos dado, en todo este proceso hubo un joven detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Venezuela con calle 23. En este momento nos están reportando que cuatro personas también fueron retenidas por los cuerpos de seguridad. También hay la presencia de cuatro tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana. También en este momento vemos tres convoyes también de la policía del Estado Lara. También en este momento precisamente escuchan parte de lo que es el enfrentamiento. Las personas siguen resistiendo. En donde estoy, o sea, venía, venía, venía 22, veo justamente Fuerza de Seguridad de la Guardia Nacional, está la Policía de Lara, está la presencia de tres tanquetas, hay funcionarios de cuerpos de la Policía Municipal, las personas siguen en la calle, siguen llegando movimientos de cuerpos de seguridad aquí en el sitio. Por lo tanto, nosotros estamos dando cobertura, y no sé si tienes alguna pregunta en el estudio. Iba a preguntarte sobre si esta represión era solamente por parte de los uniformados o si ya estaban los grupos irregulares armados. Ya eso no lo aclaraste, que en principio han sido los órganos de represión del régimen los que han atacado a la población, pero que luego estuvieron allí los colectivos. ¿Están actuando con la complicidad? ¿Los están apañando justamente los órganos de represión del Estado? Sí, precisamente en el lugar en el que nosotros nos pudimos observar, ellos estaban en un punto de la ciudad mientras la represión se genera, más que todo, en lo que es la avenida Venezuela, que se ha hecho un lugar punto inicial, en donde el día de hoy las personas se apoyan al presidente interino del país, Juan Guaidó, están lanzando en este momento bombas lacrimógenas en el lugar, en el PSOL. Esta situación está ocurriendo en directo, esta represión la hacen efectivamente funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Nosotros, a pesar de que estábamos resguardados, ya en el lugar en el que estamos, no, que vivas de los funcionarios, están atacando a las personas que están en el sitio donde nosotros nos estamos en este momento resguardando este empleo. Como siempre, Ramón, les recomendamos que se resguarden, tanto tú como tu camarógrafo. Vamos a estar pendientes de toda la situación en el Estado, Lara, y más adelante haremos un nuevo contacto contigo. Muchas gracias. Bueno, vamos a reponer para ustedes ahora imágenes en la Plaza Altamira. Allí se espera la presencia de Juan Guaidó. La gente está concentrada. Esta es la convocatoria que han hecho con ocasión del 1 de mayo. La protesta que estaba convocada este 30 de mayo, que comenzó el 30 de abril, como lo dijo el propio Juan Guaidó, con esta operación Libertad en su primera fase para el cese de la usurpación. Y se mantuvo la convocatoria para hoy, primero de mayo. En todas las regiones del país, ahí ha venido la gente respondiendo a esta convocatoria. Y vamos a mostrarle en cualquier momento imágenes, gracias a nuestros aliados de BPI Televisión, de cómo está la situación en la Plaza Altamira. Allí donde, repetimos, están esperando al presidente Juan Guaidó. EBTV con transmisión constante de todos los acontecimientos que ocurren en Venezuela. Allí ya tenemos en pantalla las imágenes de la Plaza Altamira, el sector de Altamira, en donde se han congregado una buena cantidad de venezolanos para escuchar al presidente Juan Guaidó. Ayer, que ha reiterado su llamado a mantenerse en las calles de manera pacífica para lograr el cese de la usurpación. Han tenido inconvenientes para llegar, han bloqueado algunos accesos, sin embargo, la gente ha buscado la manera de llegar a estos puntos de concentración, uno de ellos, la Plaza Altamira. Tenemos que ir a una pausa, ya venimos con más de esta emisión especial, transmisión especial de EBTV y se incorpora nuestra compañera Susana Pérez. Ya venimos.